Hola amigos, les doy la bienvenida a este bello programa Compartiendo la Visión para Todos Ustedes. Mi nombre es Ilene Enríquez y les tengo un programa sumamente especial. Estaremos conversando con el pastor y salmista Rey Colón, el salsero de acero. Su pasión por la música y el canto lo heredó de su querida madre, quien cantaba todos los días en su casa mientras hacía sus quehaceres en el hogar. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás Rey? Qué gusto tenerte acá en el programa. Es un privilegio, es un honor. El privilegio es mío. Gracias por esta bendición de permitirme estar a través de las redes sociales, a través de este programa. Ilene, estamos súper gozosos y bendecidos de estar con ustedes en este día. En ese gozo, en esa alegría, vamos a comenzar de los inicios de Rey Colón. Bueno, yo vengo de una familia de siete, cuatro varones, tres hembras, una familia preciosa. Mi papá ya se fueron con el Señor y siempre estuvimos envueltos en la música. Mi mamá es una cantante profesional con una voz exquisita y nosotros sacamos esa bendición de ella, esa herencia de poder cantar y para el Señor lo mejor, queremos hacerlo con excelencia. Y ya llevamos más de 25 años ya cantándole al Señor. Y en toda tu trayectoria, Rey, ¿qué nos puedes contar de las experiencias que has tenido de parte del Señor? ¿En qué momento hubo esa cercanía, esa situación que nosotros todos enfrentamos, verdad, cuando estamos conociendo de Dios, tratando de cumplir con la voluntad de Dios, especialmente el llamado, en tu caso, la música, para llevar el mensaje? Yo cantaba música secular y viví una vida desordenada. Como todo ser humano que no tiene Cristo vive una vida desordenada y necesitaba que alguien pusiera orden en mi vida. Y pasando por un momento difícil con la familia, escuché la voz de Dios con autoridad que me hablaba que fuera la iglesia que me iba a mostrar Dios. Yo creía que me estaba volviendo loco porque comencé a escuchar voces. Y hablando me decía, ve a la iglesia que te voy a mostrar. Y pero oía también la voz del enemigo que me decía, tírate por el balcón, quítate la vida. En los momentos difíciles que está pasando. Pero la voz de Dios tuvo más autoridad, más poder y me hizo moverme. Y ir a buscar esa iglesia de noche. Salí de mi casa, fui a buscar la iglesia. Y cuando llegó a una iglesia que se llama la Nueva Jerusalén, estaba cerrada. Supuestamente decía el lunes cerrado a las siete de la noche. Y yo comencé a discutir con el Señor ahí. Dije, ¿qué es lo que está pasando? Tú me envías a una iglesia que está cerrada. Y cuando miré hacia arriba, había un rayo de luz saliendo por una ventana. Y me di cuenta que alguien estaba ahí. Empujé la puerta y abrió. Y allá arriba estaban orando. Y ese fue el primer inicio que tuve buscando a Dios. Subí allá arriba. Ellos oraron por mí. Yo les dejé saber el problema que yo tenía. Y por primera vez le entregué mi vida, mi corazón al Señor en el año 1983. En ese momento empiezan los temas musicales con mensajes. ¿Te acuerdas de los primeros momentos, los primeros mensajes que recibiste? Que dijiste, Dios mío, esto tiene que ir en X canción, en X producción, para poder honrar a Dios y poder ser parte de ese gran redil, de esa gran familia de la fe. Bueno, si algo yo quería era escribir para el Señor, pero sin conocimiento de la palabra no podía. Y yo escribía música secular, pero ahora quería escribir para el Señor. Y yo le pedí a Dios en oración, me puse a orarle al Señor, estudiar la palabra, congregarme, dejarme que me disipularan. Y poco a poco fui recibiendo inspiración del Espíritu Santo para escribir. La primera alabanza que yo escribí se titula Un Canto Nuevo. Y fue una bendición una vez que saqué esa alabanza. Después de ahí hemos escrito ya, pasamos las 100 alabanzas. Ahora los compañeros que antes te conocían como ese salsero secular, ¿qué te dijeron? ¿Qué retos tuviste que enfrentar para poder seguir adelante y no tener ninguna duda? Bueno, la gente cuando vio el cambio, porque siempre hay un cambio, se nota el cambio. Yo era una persona, perdón, que tenía muchos problemas en donde yo vivía. Y cuando vino el Señor a mi vida, pues cambió completamente. Todos se preguntaban, ¿algo le ha pasado a Rey Colón? Porque no es la persona que era anteriormente. Ya actuaba diferente. Me veían con una biblia, me veían yendo a la iglesia. Me veían que no era problemático ya, que le extendía la mano, que le hablaban del Señor, todo eso. Y ellos decían, dentro de dos o tres meses lo verás nuevamente por ahí, mirado nuevamente y haciendo lo mismo. Y gracias a Él le damos al Señor que hasta aquí me ha ayudado de Jehová. Estamos firmes y constantes en la palabra del Señor. ¿Cómo ha afectado tu familia, tus hijos? ¿Cómo ha sido el entorno familiar en su despliegue de este cambio del hombre nuevo, el hombre de Dios que ya no dice lo mismo, ya no habla lo mismo, ya tiene otro lenguaje? Bueno, lo primero en sorprenderse fueron mis padres y así mismo mis hermanos. Y la promesa de Dios, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, se cumplió porque toda mi familia le sirve al Señor. Mis padres vinieron a los caminos del Señor. Mi mamá, que era una bota de la Santa Bárbara, ella decía, no me toques a Santa Bárbara. Y yo le hablaba y le hablaba hasta que terminó en los caminos del Señor. Hace un año y medio, casi dos años ya partió con el Señor y tuve la oportunidad de grabar con ella también. Todos vinieron a los caminos del Señor. Todos mis hermanos están sirviendo al Señor, mis hijos. Así que se ha cumplido la palabra del Señor de una manera poderosa. ¿Qué testimonio nos puedes regalar en este espacio del programa que ha impactado otras vidas fuera de tu familia? Que ha sido también para ti un testimonio vivo de lo que Dios ha enviado sobre la faz de la tierra, en cántico, en presentación a Rey Colón. Bueno, hay una alabanza que se titula Gotas de Sangre, también la pude escribir en el año 1990. Esa alabanza habla sobre el sacrificio de Cristo, las heridas que sufrió Jesucristo. Una alabanza preciosa. Yo una vez fui a ministrar a Chicago y recibí el testimonio de que en un restaurante estaban tocando esa alabanza. Y la gente que iba ahí y se sentaba en la mesa para pedir los alimentos, comenzaban a llorar escuchando esa alabanza en el restaurante. Y allí mismo llamaban al dueño del restaurante y le decían, ¿Quién canta esa alabanza? Y empezaban a llorar y allí mismo aceptaban al Señor en ese restaurante a través de esta alabanza Gotas de Sangre. ¡Wow! ¡Tremendo! Ahora, cuéntame en el momento que de salmista también transiciones a pastor. ¿Cómo fueron esas ocurrencias de vida que tú sentiste también de parte del Señor? ¡Wow! Ahora vamos a otra etapa en mi vida, en mi vida ministerial. Siempre estuve en el evangelismo y como misionero estuve viajando a Centroamérica, muchos lugares, todos los Estados Unidos llegan a Hawaii también, a Venezuela, Curazao. Hemos viajado bastante, me encanta el ministerio misionero y el evangelismo. Y me hablaban cuando iba a militar, me decían Pastor Rey Colón y yo decía, mira, yo no soy pastor, yo soy evangelista. Y iba a otra iglesia y me decía, Pastor Rey Colón, ¡ah, es que usted parece pastor! Pero yo no quería pastorear, yo no quería estar en los zapatos de un pastor. Pero el llamado es tan fuerte, en una Dios me mostró un pastorado en una iglesia. En una visión tuve, como pastor en una iglesia, yo veía un grupo que estaba discipulando y había un joven dentro del grupo, te estoy hablando de la visión, no fue algo real. Donde había un joven que se pasaba, decía, escucha eso papá, escucha eso papá. Y venía otro y me decía, Pastor, hay que llamar la atención a este joven, porque está interrumpiendo la clase. Y volvía y le decía, escucha eso panadero, escúchese. Después decía, escucha eso panadero. Y volvía un hermano y venía y me decía, mire, Pastor, este joven se pasa interrumpiendo diciendo, escucha eso panadero. Y yo le dije, pues no te preocupes, cuando termina la clase hablamos con él. Y entonces, cuando termina la clase, en esa visión que estoy teniendo, que le voy a hablar con el joven, el Señor me dice, prepáramelo y discipúlalo, porque ese es un verdadero adorador. Y el Señor me mostró que él era un verdadero adorador, porque cuando él decía, escucha eso panadero, porque él es el verdadero pan de vida. Entonces decía, ese sabe lo que está diciendo, aunque era joven y nuevo, cuando decía, escucha eso panadero, ¿quién es el pan de vida? Era Jesucristo. Por lo tanto, era el que estaba haciendo lo correcto. Y ahí entendí que Dios me había llamado al pastorado y a discipular. Y así comenzamos nuestro ministerio ahí en Ponce, Puerto Rico. Rey, hablando del pastorado, siendo pastor, ¿qué nos puedes decir de Jesús? Yo sé que hay muchas cosas en tu corazón, las expresaste cuando iniciamos el intercambio de la información para poder estar aquí en este programa. Y yo quiero darte la oportunidad para que tú te puedas expresar con la audiencia lo que está en tu corazón. Para mí Jesús es todo. Sin Jesús no hay nada. No se puede vivir una vida ordenada, una vida llena de amor, una vida llena de paz. Porque es el príncipe de paz. Él dijo, mis pasos doy, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo se la doy. Pues con Jesucristo se manifiesta esa paz sobrenatural. No es una paz temporera, es una paz que permanece aún en medio de las circunstancias, de los problemas, de las tribulaciones que podamos pasar en esta vida. Esa paz siempre se manifiesta. Y Jesucristo lo llena todo. Lo llena todo. Si Jesucristo va a haber un vacío que solamente lo puede llenar él. Y yo le doy gracias a Dios porque muchas veces yo perdía amigos míos, morían, y yo lloraba mucho por la pérdida de los amigos míos. Y había una canción que decía, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que nadie lo puede llenar. Pero en mi caso, yo decía, se puede ir un amigo, se puede ir quien se tenga que ir, pero si tú tienes Jesucristo, ese vacío no se queda así. Dios lo llena y te consuela, te da consuelo y te da entendimiento para que puedas aceptar la vida como es, como tal, porque todos en un momento dado tenemos que partir. Lo que tenemos que asegurarnos es que cuando nos vayamos y partamos de este mundo, sea con Jesucristo. Rey, siguiendo hablando de la Biblia, qué importante es que las personas se lleven por la palabra de Dios. Porque hay muchas cosas que las personas pueden sintonizar a través de las redes sociales, a través de otros medios, pero lo importante tiene que ser sobre la salvación, el arrepentimiento. Todo eso tiene que estar muy, muy claro en las vidas de los creyentes. ¿Qué puedes elaborar en este aspecto? Hay que escudriñar las escrituras, hay que leer la escritura, no solamente el Evangelio de San Juan o un librito por aquí, un librito por allá. Hay que leer la Biblia completa, desde Génesis a Apocalipsis, estudiarla, escudriñarla, orar, es parte de eso. Pues ayunar es importante para que tú puedas recibir la revelación de la palabra. Antes yo no entendí la palabra y yo quería predicar la palabra. Y fue estudiándola donde ese logo, esa palabra escrita, se convirtió en una palabra rema. Vi cómo tocó, porque la palabra es vida, esa palabra tiene vida. Y yo vi cómo la palabra resaltaba y se movía. Con mis ojos espirituales vi cómo la palabra salía. Y entonces me revelaba la palabra para poder llevar el mensaje. No se puede llevar un mensaje, sino ahí está esa revelación, ese conocimiento espiritual que viene de parte de Dios. La palabra logo, la ley es como está escrita en la Biblia, pero de momento, cuando tú estás ahí concentrado en la palabra y en el espíritu, esa palabra que tiene vida te va a llevar un mensaje para que tú puedas compartirlo con los demás. ¡Wow! Tremendo consejo, un mensaje maravilloso. Maravilloso, atento a esas palabras de Rey Colón. ¿Qué se avecina para tu ministerio, tanto ministerial como musical? Estamos grabando, estamos grabando, tenemos muchas alabanzas, muchas composiciones nuevas que Dios me ha dado. Ahí una gloria postrera que se está manifestando. Ahora mismo me encuentro aquí en la Florida ministrando, estuve ministrando este weekend, estoy un poco afectado de la garganta porque estuve ministrando, cantando y predicando. Y ha habido un mover del escrito bien bonito, la iglesia con un avivamiento tremendo. Así que estamos nuevamente retomando el evangelismo nuevamente. Ya lo estoy pastoreando como antes, estoy evangelizando nuevamente, estoy saliendo y de aquí de Florida salimos para Conérico. De Conérico vamos a estar en Nueva York, Pensilvania, y luego de ahí a Chicago, y luego regresamos a Florida y al final para Puerto Rico nuevamente. Bueno, te invitamos cuando estés aquí en nuestra área local del Doral, donde estamos ubicado el estudio, para que vengas aquí personalmente y nos puedas ministrar musicalmente. Seguro que sí, para mí sería un honor, a eso me ha llamado el Señor y yo quiero ser de bendición para todos ustedes. Donde se abran esas puertas, ahí entraré para bendecirles. Y a la misma vez seré bendecido yo, porque eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Tenemos una hermana en común, una amiga, Vicky Romero. Ella fue la que nos ayudó para que este momento culminante, pues los podamos disfrutar y conocer mucho de Rey Colón. ¿Qué me dices de ella? Le mandamos un saludo especial. La dama del sentimiento, tumba las paredes con la alabanza. Esa es mi hermana que Dios ha puesto como una mediadora en esto del ministerio, que siempre nos ha extendido la mano y a través de ella le doy las gracias a ella por esa bendición. A mí me encanta cuando ella canta y cuando ella es una guerrera, cuando ella canta y tumba las paredes con la alabanza, me encanta. Así que Vicky Romero, te amo mucho y gracias por la oportunidad y por ser una servidora. Definitivamente que sí, ella es parte de nuestra familia acá en OVM Radio, OVM TV. Le mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy especial. La amamos muchísimo, la bendecimos. Ahora, este tiempo ha sido maravilloso. Estás viajando, estás haciendo muchas cosas muy interesantes, muy lindas. Gracias por compartirlas y te deseamos todo lo mejor para que sigas abundando en este bello y amado que Dios ha puesto sobre tu vida. Seguro que sí, y gracias por la oportunidad y les exhorto a todos los que nos están viendo que no se desenfoquen, que pongan su mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, y que le amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y que amemos a nuestro prójimo, como nos amamos nosotros, que amemos a nuestro prójimo porque dice la palabra del Señor que ahí es que nosotros cumplimos la ley porque el amor cubre multitud de pecados. Con esas palabras nos vamos, Rey. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un tiempo maravilloso. Síganos en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, YouTube. También nuestro sitio web en www.ovmradio.com donde van a conocer mucho más de Rey Colón. Dios siempre está renovando las personas, los ministerios. Siempre hay sorpresas, no lo conocemos todos. Así que conéctense, sintonicen, y nos vemos en la próxima edición de este bello programa Compartiendo la Visión. Gracias a Toulouse Radio por retransmitir este programa. Los amamos y bendecimos a toda su audiencia también. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.